Hola a todos, aquí veis que estoy con una calabaza de esta de hacer cabello de ángel, se llama calabaza de cidra, en Sudamérica le llaman también alcayota, tiene el nombre, depende del sitio, pero bueno, se usa para hacer cabello de ángel o dulce de cabello de ángel con nueces, depende ya la receta que traes aquí. Pues aquí voy a preparar un cabello de ángel, yo ya tengo aquí cociendo otras calabazas que he partido, que estaban ya un poco tocadas, estas las tengo aquí en casa y son las que más me están durando desde octubre o por ahí, las tengo aquí, están sanísimas, las haré para otro día. Hoy he aprovechado que me había dado eloína a unas que estaban ya estropeándose allí en el pueblo y dice llévatelas que si no las vamos a tener que tirar. Y he usado tres calabazas, cuatro calabazas mejor dicho, para aquí he tenido que tirar parte de ellas porque ya estaban mal, pero bueno, he aprovechado bastante. Ahora os explico cómo hay que hacerlo hasta que está terminado. Lo primero que hay que hacer pues cortarla en trozos, yo como esas estaban muy maduras, se me ha pelado bien la cáscara de fuera, os he echado solo la carne, pero si cogeis una que estén muy duras como estas, hay que romperlas con cuidado que tienen una corteza muy dura y luego pues le hacéis trozos, se ponen a cocer y más o menos, a lo mejor he llevado una hora a cocerlas, yo creo que estas que he echado ahí van a llevar menos porque ya os digo que estaban muy maduras. Ahora os la enseño cómo van y esas prácticamente se han deshilachado los hilos que quedan luego, los cabellos de ángel, que se van a usar luego para hacer el dulce. Pues como no os había enseñado cómo cortar la calabaza, que ya lo tenía hecho, como me queda esta por hacer, os voy a enseñar, tiene la corteza dura, yo cuando he hecho ahí el cabello de ángel, mira, está muy dura, y eso que estas están muy maduras. Lo cortamos así a la mitad, aquí ahora en cuatro cachos y la otra mitad en otros cuatro. Yo el cabello de ángel le quité la corteza y lo puse a cocer solo la carne y además le había quitado las pepitas antes. Esta la voy a hacer con las pepitas y todo, se las voy a quitar después. Esta se le quita bastante bien, se mete un dedo por aquí y mira, se le quita sola, queda toda la carne limpia. Es bastante fácil, no sé si es porque ya llevan tiempo aquí, que llevan cinco meses en casa, mira, es muy fácil. También las podéis cocer así con la cáscara y luego de que estén cocidas, se la quitáis, pero yo prefiero cocerla solo la carne. Pues ya veis, listo. Pues aquí tengo la carne de la calabaza, ya veis que aquí la corteza se las quité, como os dije, no tiene prácticamente pipa ninguna, también se las he quitado, que se quitaba muy fácil, cuando no están tan maduras, pues casi es mejor echarlas a cocer y quitárselas después de cocida. Mirad, aquí tengo las tres que me han sobrado todavía, estas dos que son las que más sanas están, que son las que llevan aquí en casa desde octubre y esta es de las que me dio ahora Eloína el otro día, que es como las que tengo en la cazuela cociendo, ya veis que empiezan aquí a estropearse por la parte de atrás y bueno, como ya no me cabía en la cazuela, esta no la he echado, pero esta seguro que se estropeará en pocos días, pero bueno, estas las haré más adelante. Pues ya tenemos aquí la calabaza cocida, la he tenido una hora al final, he preferido tenerla un poco más, ahora la echamos aquí que escurra bien y yo como ahora no tengo tiempo de hacerla, pues la dejo aquí que escurra y mañana la hago ya el resto de traba, así queda bien escurrida. De que esté fría, separamos todos los hilos y luego ya pues queda lista para ir preparando los cabellos de ángel. Pues nada, la dejo aquí que escurra y cuando esté fría y tal, pues ya empezamos con el azúcar, un poco de limón, también se puede echar un poco de canela si se quiere, ya lo vemos. Pues después de que se ha enfriado, ya le he escurrido bien el agua, le he apretado con las manos y ya he cogido así para desirachar los hilos de la calabaza, que queden sueltos, mejor, que no queden trozos así gordos, ya veis que estás disuelto. La he pesado y tengo aquí 770 gramos. La receta original sería otros 770 gramos de azúcar, misma cantidad de cabello de ángel que de azúcar, pero yo le voy a echar 400 gramos, le voy a echar un poco menos de la medida esa para que no quede tan dulce, que va a quedar también bien. Pues nada, tengo aquí los 770 gramos del cabello de ángel, 400 gramos de azúcar, el zumo de un limón y la cazuela. Los ponemos al fuego ahora todo y que vaya unos 10-15 minutos, yo creo que ya estará, ya veréis que fácil es. Añadimos el cabello de ángel y le agregamos también la azúcar y le vamos dando vueltas a fuego no muy fuerte, como si fuéramos haciendo pues la cebolla caramelizada, algo parecido. Le vamos dando vueltas aquí y cuando coja color ya un tono dorado el cabello de ángel, pues ya estará. Pues ya tenemos aquí en la cazuela el cabello de ángel, la azúcar y le voy a añadir el zumo de limón también. Le vamos dando aquí vueltas, que empiece a caramelizar la azúcar, el cabello de ángel tiene que coger un color dorado, nos llevará pues unos 10-15 minutos. Pues ya lleva aquí un cuarto de hora, desde que empezó a cocinarse, está en el principio ya sabes, hasta que no evapora toda el agua que tiene, pasan casi 7 minutos o 10, ahora ya ha perdido toda el agua, ya va cogiendo un color así un poco más dorado, tampoco hace falta que empiece a hacerse caramelo para que quede oscuro, ya está a punto de terminar, ya tiene una textura muy buena. Pues esto ya está terminado, ya ha quedado un tono así dorado, no mucho pero no hace falta que se dore más, ya lo veis, los hilos como quedan, los sacamos para este bol, ahora tenemos dos opciones, meterlo en unos tapes de que esté frío, y lo congelamos para que se conserve hasta que lo usemos, también se puede meter en unos tarros y cocerlos al baño María, y duran ya pues más tiempo sin tener que congelarlos, bueno yo de momento lo voy a dejar aquí, y luego pues usaré alguno para hacer un hojaldre, ya lo subiré la receta esa del hojaldre con el cabello de ángel, y nada más, espero que os haya gustado la receta esta del cabello de ángel, con las calabazas estas de sidra, cayota, y nos vemos pues en el próximo. ¡Gracias!